Y ayer la vi pero no me dio por hablarle Si ella se fue yo no se para que rogarle Hoy me va bien yo me la paso a toda madre Desde la vuelta aquí nada venga a buscarle Y ayer la vi pero no me dio por hablarle Si ella se fue yo no se para que rogarle Hoy me va bien yo me la paso a toda madre Desde la vuelta aquí nada venga a buscarle Y mira como son las cosas Muy tarde ya te diste cuenta Ahora por mi estas loca Viste que el mundo ya dio muchas vueltas Si tienes recuerdos guárdalos bien Porque esos momentos ya no van a ser Tu fuiste quien ha hecho todito a perder Y ahora me dices que quieres volver Ella se fue y desde entonces no quiero verla Mi corazón es frío y de ella no se acuerda Que tu recuerdo los que me como la hierba Y lo que tu sientes me viene valiendo Y ayer la vi pero no me dio por hablarle Si ella se fue yo no se para que rogarle Hoy me va bien yo me la paso a toda madre Desde la vuelta aquí nada venga a buscarle Y ayer la vi pero no me dio por hablarle Si ella se fue yo no se para que rogarle Hoy me va bien yo me la paso a toda madre Desde la vuelta aquí nada venga a buscarle Ya no me importa lo tuyo pa' nada Que bueno que lo que empieza se acaba Contigo nomas puras trabas Me vale quien se las dice y las dabas Esas palabras que eran mentiras Que bueno que te saque de mi vida Tanto decía, tanto creía Pienso que hasta fue culpa mía Y yo aquí no te quiero Te puedo decir muy lejos Pensaste que era juego Se acabó tu pendejo Que pronto yo me muero En eso te equivocas Búscate un amor nuevo A ver si él te soporta Y ayer la vi pero no me dio por hablarle Si ella se fue yo no se para que rogarle Hoy me va bien yo me la paso a toda madre Desde la vuelta aquí nada venga a buscarle Y ayer la vi pero no me dio por hablarle Si ella se fue yo no se para que rogarle Hoy me va bien yo me la paso a toda madre Desde la vuelta aquí nada venga a buscarle Así se fue yo no se para que rogarle